Es cierto, gracias por alegrarme los días de MRD, te admiro mucho como progresaste en tan poco tiempo, suerte y éxitos en todo blog, lo son Puta madre, weón Puta madre, gentita Ya, gentita, este Dota vale 530 lucas Picante, perro 530 lucas, hermano, 530 Tío, eso, bebé Chava, pasa re co... Oye, hermanito, ¿qué estás haciendo? Oye, lina, huevón Chuta, qué asco, ¿por qué chucha no avisa que va a jugar medio, hermano? Esto es por la hueva, man Soy egresado de la Conti y necesito practicantes de minas para hacer coche Me avisas para recepcionarte tu CV, avisas cualquier nota para que estés cargando tarros de mineral aquí o te hacemos pagacho tus giras Jajajajaja Jajajajaja Chau, le voy a la concha de tu madre Jajajaja Jajajaja Deja de joderte, papi, puta madre Estoy triste, hermano, puta, vengo a relajarme, hermano, a divertirme con ustedes, puta, y empiezan a tralear así de eterno Jajajajaja 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 Concha de su madre en la firma, gente Jajajaja He estado mal, pero no puedo, no puedo relajarme en cuatro días, hermano He estado en la u, puta, estoy cagado con las tareas de mierda, hermano Jajajajaja Ayuda Chucha va a pasar de coche de su madre Bien, bien, papi, bien, buena, buena grindando jaras de cerveza grindando jaras de cerveza grindando jaras de cerveza frindando jaras de cerveza brindando jaras para sacar la lengua y guiñando un ojo para sacar la lengua y guiñando andra de sh. chau chau ya me moría Brazzi Segunda Muchas gracias Sí, exactamente papi Te tienes que poner mascarilla Caen el 95 Calle recuchando Un saludo porque prendes, ¿no lo quieres? Sorry, sorry, sorry Papi, no me lances hoy Tini de miércoles, no tengo nada Acá tiene war Acá tiene war Acá tiene war Piensa pecha Tu labios de almeja Infiel El perro chucha Prendes temprano He prendido un toque Para bajar pepa A tu papi A las 12 Voy a ir a la primera Alvaro LR Dejo 20 estrellitas Hola Requisito Manda un saludito Pues labios de camello Azul El perro Armando LR Dejo 30 estrellitas Gracias por los trims Se te adora demasiado Eres el mejor trim Me sacas risas a mi Grande te hechizo Grande te hechizo Cuando te vemos juntos En la sala Eres el mejor estreamer Del mundo Grande te hechizo Grande te hechizo Soy egresado de ingeniería De mimas Tengo una maestra En la universidad De Youngta Te quiero llevar A trabajar A la en estados unidos Pero primero Respóndeme Una pregunta básica De primer ciclo A ver a ver ¿Qué medidas se deben tomar Para controlar La saturación De un frente minado Cuyo equipo De carguillo Es de 80 toneladas Tienes dos minutos Puta no sé Pero bueno ¿Qué chicha será Pumai? ¿Qué chicha crees Que soy papi Profesor de localidad De rojas? Tengo que afrontar Nomás las consecuencias De no perder Esto Eso es lo que pasa Cuando no perder Esto es lo que pasa Cuando no perder Esto es lo que pasa Cuando no perder Ah Ah Su madre Le corto los huevos Cetra Azul Es esta nota O sea Papi Puta No me lances Hermano ¿Por qué me lanzas? No me lances Tini Bebito Lindo Te lo imploro Hermanito Pero no me lances No me lances Tengo daga No me lances El punto Estoy enojado Mete tu primera Pues Estoy asado Estoy con los pelos De punta Oh no Sorry gente Sorry No hagas caso Yo también Soy egresado De minas Y si te vamos A jalar Al trabajo Aunque sea Para que seas Nuestro payaso Ya que siempre Nos haces reír Col Caracol 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 y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.